Dos de ustedes desaparecerán, dos de ustedes meditarán, todos ustedes sentirán la magia en sus propias manos. Alto Palermo, Alto Avellaneda y Telefónica presentan a David Copperfield y su nuevo show, You, You. Usted no solo verá la magia, la magia le sucederá a usted. David Copperfield, únicas funciones del 13 al 23 de mayo en el Teatro Gran Red. Últimas localidades disponibles en el Teatro, llamando a Tiqueteca al 432-37200. Disfrútenlo con Alto Palermo Shopping, Alto Avellaneda Shopping Mall y Telefónica. Auspicia Vichy Laboratório. Adquiera sus entradas con Mastercard, tarjeta exclusiva.